Y bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Flower Bar. Mi nombre es Juan Mour y represento al logo de Juan. Y yo soy María Camila de 12 Marías. No queremos empezar sin antes darles las gracias por haber adquirido esta caja y sobre todo por haberse llevado un pedacito de cada uno para esta gran experiencia que vamos a hacer junto a ustedes. Así que empezamos. Arranquemos. Bueno, les cuento que decidí empezar primero con los cocteles porque la idea es que nos parece mucho más interesante que ustedes puedan empezar esta experiencia brindando y tomándose esos gin and tonic, en este caso este tea tonic que les voy a enseñar a hacer hoy y que después de eso puedan empezar también con Camila a hacer el tema del arreglo floral. Bueno, entonces lo primero que van a hacer es que quiero que cada uno saque de su caja todo lo que necesiten para hacer la parte de la coctelería. Yo tengo esta mesa en donde vamos a hacer todo nuestro taller y por un lado tengo pues las dos variaciones de Tankera que ustedes recibieron en su caja. Tankera de London y Tankera de Rancourt. Así como las dos infusiones de Pepe Hatsu y también nuestras acuas de San Pellegrino. Y entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Van a coger las dos copas balón que estaban en la caja y con esto le vamos a dar inicio a nuestro taller de coctelería en donde les voy a enseñar a preparar un tea tonic con unas flores comestibles que en este caso son unas orquídeas mini que les van a dar un sabor increíble al final. Así que empecemos. Y bueno, para arrancar vamos a necesitar una copa o un shot. En este caso yo tengo este que es un Jiger o tengo esta copa que es una copa normal que tenemos en casa de shot. Y esa es la que vamos a estar necesitando. Que es importante que lo puedan hacer siempre a la medida porque en coctelería es muy importante que sigamos las recetas para que el coctel nos quede bien balanceado y la mezcla realmente esté perfecta. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestras dos infusiones de Hatsu. Por un lado tenemos la elaboración de Tanger & London y por otro lado la elaboración de Tanger & Rancourt. Vamos simplemente a abrirla y la vamos a poner en nuestra copa y vamos a hacer literalmente una infusión de té. Eso se trata de este coctel que empieza como a darle todo ese valor y todo ese carácter a nuestro trago sobre todo con todo el poder que tiene la infusión en su interior. Así que simplemente las agregamos en la copa y las dejamos ahí mientras les agregamos directamente la ginebra en donde las vamos a diluir. Vamos a agregar dos onzas de Tanger & London en nuestra copa. Ahora vamos a agregar otras dos onzas de Tanger & Rancourt en nuestra segunda copa. Con esto vamos a empezar a mover nuestras bolsitas de té para que empiece a soltar y como les decía empiece a diluirse el té en nuestra preparación. Agregamos mucho hielo y nos aseguramos de que las bolsitas queden siempre por debajo para que no suban y floten con nuestra preparación. Ahora nuestro penúltimo paso es agregar nuestra tónica Citrus de San Pellegrino. Esta tónica es increíble porque nuevamente potencia los sabores que ya tenemos involucrados en nuestro coctel y le da como ese toque refrescante, esas burbujas y sobre todo también complementa muchísimo la temperatura de lo que va a ser nuestro tea tonic. Por último van a coger las flores comestibles que están en la caja. Estas son unas micro orquídeas colombianas que tienen un sabor particular y los quiero retar a que ustedes las prueben porque si empiezan a tener unas notas a pepino, a sandía o a melón es justamente por el toque final que le dan estas orquídeas. Y bueno, con esto vamos con finalizadas nuestras dos preparaciones de Tankeray. En este caso tenemos por acá nuestros dos tea tonics, por un lado nuestra variación de Tankeray London y por otro lado nuestra variación de Tankeray Rampoon. Ahora yo creo que es momento de que podamos hacer el brindis y que demos inicio con la experiencia floral con Camila y que podamos ir tan como probando nuestros cocteles y disfrutando muchísimo más de la experiencia. Así que saludos. Es hora de dar inicio a nuestro taller de floristería. Necesitaremos también un recipiente con agua. Para empezar introduciremos la espuma floral en la base de vidrio y agregaremos abundante agua. La base debe quedar llena de agua en su totalidad. La espuma no debe ser empujada con las manos. Esta debe solo ponerse a flotar y ella misma irá absorbiendo todo el agua y hundiéndose. Ahora vamos a abrir este bunche increíble de flores y follajes. Soltemos la cinta de doce marías. Cada tallo ha sido diseñado y pensado para plasmar con las flores los sabores de Tankeray Rampoon. Eucaliptos, ruscus, senesios, helechos, pinos, palmas y hasta una hermosa hoja de balazo trae nuestro arreglo. Trae también flores secundarias como los claveles y las minicales. Y trae las reinas de esta experiencia, nuestras proteas neriforia. Para empezar, cortaremos en diagonal los tallos de nuestras flores. Esto nos facilita introducirlos en la espuma floral. Nuestro diseño de hoy tendrá una delicada forma en ella. Así que empezaremos con nuestras proteas poniendo una de manera vertical y justo en el lado opuesto nuestra segunda protea. Estas dos flores marcarán la altura máxima y el largo máximo de nuestro arreglo floral. Seguiremos con nuestras primeras flores secundarias, los claveles. Es importante que ninguna flor supere en altura o en largo nuestras dos flores principales, las proteas. Vamos a ir insertándolas en la espuma a diferentes alturas y desde diferentes ángulos. Es importante que no clavemos todas las flores de manera vertical, sino que le vayamos dando cierta curvatura. Ahora vamos a trabajar con nuestras segundas flores complementarias, las minicalas. Esta flor tiene un tallo delicado, por lo que acá vamos a implementar un pequeño truco. Cortamos un trozo del tallo de la minicala y con este abrimos los huecos donde luego enterraremos las flores. A mí me gusta ir viendo el arreglo desde diferentes perspectivas. Agachémonos, levantémonos, girémoslo. Esto nos va a ir permitiendo ver el arreglo desde todas sus caras. Es importante que desde cualquiera de ellas se empiece a ver hermoso. Empezaremos también a jugar con nuestros follajes. Este naranja que parece una bola de pelos se llama puma rosa. Nos da un contraste increíble, tanto en color como en forma. Una vez más, y como con las otras flores, vamos a jugar con él introduciéndolo un poco más corto o un poco más largo que las otras flores. No trabajemos todas las flores al mismo nivel. Es hora de usar lo que yo llamo la cereza del postre, nuestro senesio. Es un follaje absolutamente divino. Al tocarlo parece terciopelo. Este lo vamos a introducir en un punto focal que veamos es importante para nosotros. Seguiremos con nuestras hojas. Esta hoja se llama palma ribelina. Es una hoja súper linda y le otorgará transparencia a nuestra intervención. Por lo que la pondremos a acompañar nuestra protea más alta. Seguiremos con la hoja de balazo para generar contraste y sobre todo balance respecto a nuestra hoja de palma. El balazo acompañará nuestra protea horizontal más larga. A partir de ahora y siempre girando nuestro arreglo, para verlo desde todas sus caras, empezaremos a introducir nuestros follajes. Trabajémoslos casi siempre más bajos que las flores, para que las flores sobresalgan y no pierdan protagonismo. Con cada tallo de cada follaje iremos rellenando los huecos que veamos. Acá y a gusto de ustedes pueden ir mezclándolos. Un poco de ruscus, un poco de senesio. Estas pequeñas ramas que nos van a sobrar de senesio se deben usar. Además de lindas, son súper duraderas. Para enterrarlas, ya que tienen un tallo frágil, debemos usar el mismo truco que usamos para las minicalas. Con un tallo abrimos el hueco donde, posteriormente, introduciremos las ramas de senesio. Todas estas flores han sido cultivadas en Colombia. Las proteas vienen de la sabana bogotana, al igual que los claveles. Las minicalas de Antioquia y los diferentes follajes y hojas de diferentes partes del país. A mí, personalmente, me gusta trabajar los arreglos al nivel de mis ojos. Siento que me da una perspectiva mucho más clara de cómo lo van a ver las personas cuando se sienten en la mesa. Todas las flores de este arreglo son de larga duración, por lo que con los cuidados necesarios, es decir, poniéndole agua cada dos días a la base y consintiéndolas. Créanlo, las flores son consentidas, tendremos arreglo para largo. Es hora de limpiar nuestra mesa y poner nuestra obra de arte. Y darle paso a las delicias de Juan Mur para celebrar este Día del Amor y la Amistad. Aquí, en sus manos, les entregamos nuestra idea. Ahora es momento de que sean ustedes los que inicien con esta nueva experiencia. Una experiencia Flower Bar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.